Buenos días amigos y mañequifans, vamos a hacer maravillas con lo que tenemos en casa en este caso es un kilo de azúcar y acá tenemos un kilo de sal voy a darte la primera parte y vamos a retomar todo completo el vídeo ánimo y vas a ver cómo puedes hacer maravillas desde casa ahora y en tu rehabilitación ¿Una idea para qué sirven estas maravillas? mira, las pones de forma cómoda para que no se te vayan a resbalar y puedes manipularlas así nos vamos con todo en la primera parte hay un ejercicio que no te incluye en el resto de la serie pero todos los demás lo puedes ir incluyendo vamos a darle y ánimo al final tenemos nuestro comentario nuestro ubert muñeco y comentario vamos a darle con todo campeones un ejercicio que no te incluye en el resto de la serie o no te incluye en los campes o no te incluye en el resto de la serie o no te incluye en el resto de los campes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!